Como parte de nuestro proceso de rotación en el Servicio Diplomático y Consular de los Estados Unidos, hoy me despido de esta ciudad. Fue un honor servir como Consul General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez durante estos tres años. En verdad aprecio la amabilidad de la gente del estado de Chihuahua, y me llevo cantidad de recuerdos y buenas amistades. Junto con mi equipo, hemos trabajado siempre para ofrecer un Servicio Consular de calidad, y además desarrollamos una serie de programas que reflejan nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad, la inclusión, la diversidad, el espíritu emprendedor y la innovación. Me quedo con la satisfacción de que reunimos a cientos de líderes de Estados Unidos y México para promover que las ideas potenciales se convirtieran en resultados reales. Hemos logrado mucho colaborando con nuestros socios locales. Gracias por su apoyo y amistad. Les deseo lo mejor. Gracias por su apoyo. 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 Gracias por su apoyo.